Estamos con Blanca, la mamá de Sebastián Prado, Blanca Sotelo, es una gran luchadora sin dudas y hoy para ella es una fecha importante y después muchas postergaciones. Blanca, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Sí, las postergaciones se hicieron la última. Postergación se hizo porque uno de los sujetos cambió de abogado, dejó de tener abogado particular y puso abogado del Estado y el abogado del Estado no tenía tiempo para revisar todo el expediente. Entonces por eso se pasó para el día de hoy 20. Para mí es un lujo que no sé si hace cinco años atrás lo podría haber tenido. Tengo a mi lado gente brillante, que es la doctora Ríos, que es el doctor Gusso, que es la doctora Jimenas, todos del Estado. Yo no tengo abogado particular ni nunca lo tuve. Y esa es una de las preguntas que me viene carcomiendo la cabeza, pero nadie me la responde. ¿Cómo puede ser que estos sujetos, siendo changarines, tengan abogados particulares? No lo entiendo, no me entra y nadie me dice por qué, cómo es. ¿Qué cree usted, Blanca? No te lo puedo decir, que cada uno se lo imagine. Son changarines porque ellos lo dijeron adelante mío cuando les preguntan, changarines. Su profesión fue changarines. ¿Cuánto cobrabas como changarín? Y 400 pesos. De ahí saquemos la cuenta cuánto cobra un abogado particular. Tengo muy buenos defensores de Sebastián, por eso les digo que para mí son brillantes. Como tengo a Jeremia Sosa, que es mi psicólogo, que ya me lleva desde hace más de cuatro, más, como cinco años, que es un chico joven. Como el doctor Sartler, mi psiquiatra. La semana que viene, en realidad la otra semana, en septiembre, comienza el juicio, juicio por jurado. ¿Qué espera de esto? Teniendo en cuenta que es una nueva modalidad. No, ya sé que es una nueva modalidad, ya estuve en el juicio de Álvarez, del señor Álvarez. Sé cómo es, respeto la opinión de, la voy a respetar, la opinión del jurado. Cómo voy a respetar el veredicto que dicte el doctor Bermejo. Para mí es eminente también, una maravilla de persona. Bueno, solo quiero la justicia que no tuve durante todos estos años. El caso de Sebastián comenzó con Claudia Ríos como subrogante. Pasó al doctor Bancalari, o sea que pasé por cinco fiscales al doctor Bancalari. No, al doctor Carnielo. Después fue Bancalari, después fue Torres y lo tomó últimamente. Claudia Ríos, por el asesinato del señor Álvarez, que se mezcló, se unificó con el caso de Sebastián. ¿Por qué? Porque uno de los asesinos del señor Álvarez fue el asesino de Sebastián. O sea que, fíjense qué cosa tan tremenda. Bancalari los dejó en libertad, ¿no es cierto? Ellos tenían que comparecer, se llama cuando tienen que ir a firmar, presentarse, no sé si es cada 15 días o una vez al mes a firmar, no lo hacían. Nadie los controlaba, nadie controla eso. Ahora no sé en este momento cómo está ese problema. No los controlaban. O sea que estos sujetos, como tantos otros, caminaban por nuestras calles, como yo dije, mucho tiempo. Caminaban entre nosotros, subían a los micros nuestros y fue una obsesión mía. Durante todo este, cuatro años y medio, yo subía un micro y decía, será este, será este, será este. Todo el tiempo con ese tema. Blanca, nuestro compañero Sebastián Salas, especialista en policiales en este ámbito, quiere transmitirle una pregunta. No sé si quieren que pongamos auricular o se la podemos transmitir nosotros por tiempo. Como te sea más cómodo, Silvia, en realidad era consultarle a Blanca, ya tiene a uno de los imputados, que es Jonathan Morales, condenado a prisión perpetua por otro homicidio. Si esto le da cierta tranquilidad para encarar este nuevo juicio. Jonathan Morales está condenado por otro juicio, otro tema, si esto le da tranquilidad, nos transmite Salas. Sí, está condenado por el homicidio de Álvarez. Él dijo, lo dijo, porque yo lo escuché, cuando vos asaltás, los tenés que matar. ¿Por qué? Porque el muerto no habla. Y Morales equivocó, porque la mamá de Sebastián sí habla. No, no sé qué va a pasar ahora. Sé que está condenado, le dieron la máxima, ¿no es cierto? Son 30, 35 años, no sé. Las penas no se unifican. O sea que el señor va a seguir, el señor no, el sujeto va a seguir con esa pena, pero va a estar presente. Y me los tuve que bancar. El año pasado para mí fue de terror, de terror. Audiencia tras audiencia, audiencias tras audiencias, entrevistas con los sujetos sentados frente a mí, esposados, después les sacaban las esposas una vez que entraban. Y cuando yo entraba me hacían cacheo, lo que ellos le llaman pasión, le hacían cacheo. Hasta que dije, me están poniendo a la altura de ellos. Entonces, me dijeron, Blanca, eso tiene que ser, porque nadie está exento de que cometa una locura. Porque yo podía llevar una faca o un revólver, ¿no es cierto? Ellos no le llaman revólver, le llaman fierro. Y a raíz de ese fierro, una vez uno de ellos dijo, porque tenían que tener cuidado porque el doctor tenía un fierro en el auto. Blanca, no tenemos mucho tiempo, usted quería dejar algo para el final. Le damos ese minutito y nos despedimos, porque tenemos otros temas que seguir. Por supuesto que esto es muy importante, y sin dudas para una madre mucho más. Y vamos a seguirlo de cerca, por supuesto, cuando empiece en septiembre, el juicio y todas las alternativas, porque la verdad que es un caso que todos los ciudadanos recordamos, ¿no? Fue un hecho realmente conmocionante. Y usted también ha sido una luchadora. Mira, no sé si fui una luchadora, sí fui mamá, que no como otras mamás que se quedaron tiradas. Yo quiero decir que una persona me dijo en su momento, no sé para qué haces tanto, por qué te moves tanto, si a Sebastián se lo va a recordar nada más que la familia, lo vas a recordar vos, los amigos, los compañeros de trabajo y punto. No, no es así. A Sebastián se lo va a recordar siempre, voy a hacer lo posible. Quiero otra cosa, por favor, decirles que me den tiempo. Quiero saber, toqué puertas y puertas en el gobierno anterior y en este gobierno. Me faltó nada más que ahora el doctor Cornejo. Él, no, no es doctor, el licenciado Cornejo. Fui hasta la... ¿Cómo se llama la...? La... Entendemos el momento, Blanca. Muchas gracias. Quiero saber por qué motivo a Carla no se le pagan CES. Es una pensión contributiva que se divide para los dos niños, una en dos niños, y no se le paga. Jamás me dieron respuestas. Jamás. Siempre una excusa, siempre una excusa. Vamos a volver y vamos a seguir charlando con usted. De acuerdo. Por supuesto que escuchamos su reclamo también con respecto a eso, y sin duda quien tenga la autoridad para poder resolverlo lo irá a hacer. Si seguimos, por supuesto, el tema, vamos a estar siempre con usted y compartiendo, por supuesto, lamentablemente, este juicio que comienza en septiembre y las alternativas de lo que vaya sucediendo. Muchas gracias. 6 de septiembre, 6 años. Muy amable. 6 años de agonía. Gracias, Blanca.